El Hotel Doña Gaudiosa es una casa rural asturiana restaurada y situada en el bosque, a 800 metros de pola de lena. Ofrece recepción 24 horas, conexión wifi gratuita, parque infantil y vistas a la montaña. Las habitaciones rústicas cuentan con vigas de madera, baño privado, calefacción y televisión. Las habitaciones de la primera planta cuentan con suelo de baldosa, y las de la segunda planta tienen suelo de madera. El hotel cuenta con bar, comedor y servicios de lavandería y de planchado. El establecimiento está bien comunicado con la autopista 66, ofrece aparcamiento gratuito en las inmediaciones y queda a 30 kilómetros de Oviedo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com